Está abierta la convocatoria para ser parte del semillero de periodismo del canal comunitario Antena 4, conozca los requisitos y la experiencia que se vive en este lugar. El periodismo permite conocer historias, escuchar a los demás y aprender de culturas y tradiciones. Es por esto que el canal comunitario Antena 4 está en búsqueda de jóvenes mayores de 15 años interesados en hacer parte del semillero de periodismo del canal comunitario. Deben ser jóvenes con ganas de aprender, con buen rendimiento académico y buen comportamiento, que empleen adecuadamente su tiempo libre. Son cupos limitados. Los jóvenes aprenderán en este espacio sobre camarografía, reportería e investigación. Así que los interesados se pueden acercar a las instalaciones del canal para obtener más información. Anímesen a participar de la familia Antena 4. Los jóvenes que en este momento integran el semillero de periodismo comparten con ustedes sus experiencias para que conozcan un poco de cómo se vive en este espacio. Mi nombre es Samuel Suárez. Yo estudio en la institución educativa Miguel Valencia y hago parte del semillero de periodismo de Antena 4. Hago parte de este semillero aproximadamente hace un año y entré principalmente por el interés de conocer el manejo de las cámaras y en cuanto a la investigación cuando se va a hacer una nota de periodismo. Invito a todos los jóvenes de Jardín a que se integren a este proyecto y así poder hacer crecer este canal. Hola, mi nombre es Valentina Marulanda Jaramillo, tengo 17 años y apoyo al canal comunitario Antena 4 hace 3 años. Estar aquí me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es desenvolverme más en público, tener buena redacción y bueno, invito a muchos jóvenes del municipio de Jardín a que vengan a conocer, a explorar qué es lo que hay acá. Hola, mi nombre es Kevin Quintero Aucerna, hago parte del semillero de periodismo de Antena 4. Lo que más me gusta es que es un espacio para aprender y divertirnos. Ya va a gustar casi un año y lo que he aprendido es presentación y cámara. Los invito a que se unan a este grupo. Hola, mi nombre es Diego Alejandro Albrecht Benjomea, tengo 18 años, estudio en la institución educativa San Antonio. Hago parte del semillero de periodismo del canal comunitario Antena 4. Invito a todos los jóvenes a participar de esta bonita experiencia. Hola a todos, mi nombre es Valentina Osa y hago parte del semillero del canal comunitario hace 3 años. Para mí este semillero significó muchas cosas, ya que pude aprender y además descubrir que mi pasión era la comunicación audiovisual y muy prontamente estaré estudiando eso. Y bueno, esto es una invitación a todos para que se unan y aprendan demasiadas cosas.